Si te dan reggaetón, dale, con la minifalda, dale. Mira, si me piden reggaetón, dale. Es que él está antiguo. Es que yo no me sé nada más las de ahí, del general. Esa canción estuvo muy buena, ¿cierto? Porque si tu cabeza empieza a mover cuando... Cántala, cántala, Lissi, cántala un poco. No me lo puedo muy bien, pero habla de como si tú empiezas a mover la cabeza cuando escuchas el sonido, eso va muy bien. Y sí, yo me acuerdo que el primer día que la escuché, yo iba en mi carro y empecé así. Cuando dijo la frase, yo me puse a reír. No vas a tener mucha razón. ¿En qué se basa para que sea una buena canción de reggaetón? ¿Qué es lo principal? Creo que se basa en el ritmo que tenga, que sea pegajoso, que a la gente le guste y que tenga un coro corto para que la gente no se aburra y se lo aprenda muy rápido. Y la canción también que no sea tan pesada, tan larga, tan complicada, que se repitan frases. Y así es una canción. Porque hay unas canciones que nada más suenan tantito y las chicas se ponen a querer perrear. Sí, son los sonidos más movidos para bailar. Ah, entonces vamos a hablar hoy de eso. Preséntame, Maggie, vamos a hacerlo de reggaetón. ¿Qué te parece? Vamos a hablar del reggaetón. Ajá. Y de cosas sobre el reggaetón. Ok. Bienvenido a nuestro canal O Chismoso Show. Un placer ser eso como siempre. El día de hoy vamos a estar hablando del reggaetón. Y qué mejor para eso que tener como invitada especial nuevamente a la señorita Lisa. ¡Lisi! 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 ¡Hola, Lisi! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola, Lisi! ¡Hola, muy bien, muy bien! Él también es invitado y no lo es a la vez. O sea, él es casi el dueño del canal. Ya es el nieto de 12 años. No, 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 todavía no. Acuérdense que primero va el viejo Fefo. ¡Ya le quitaron la plaza! Mira, él se llama Fefin. Fefin, ella es Lisi. Muchas gracias, muchas gracias. ¡Lisi es reggaetonera! Saludos por la gran invitación que me han hecho. Lisi, muchas gracias. Bienvenida nuevamente al canal. Pareja de Josecito. Pareja de Josecito. Sí, claro que sí, sí, hombre. No es pareja, es solo admirador. Pero que no expande el público, pues. Porque luego, luego se riegan las cositas por ahí. Ya luego las mujeres no te van a hacer caso. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué opinan de que se están separando Ailín y... ¿Cómo se llama el otro? Ailín y Anuel. Ah, sí, exactamente. Anuel. 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 Anuel o Anduel. ¿Qué opinan? Bueno, yo siento que eso se veía venir, la verdad. No es nada más que el CarMax. Sí, no, y él y ella, pues, no hacen una pareja buena como él y Karol G, ¿verdad? Era, yo siento que él se fue quedando con Ailín porque Karol G le dijo, no, ya no basta, ya te perdoné mucha, ya mucho, mucho perdón. Ya, no, hasta aquí él llegó a un concierto de ella la última vez que pidió perdón y no le dieron, no lo perdonaron. Le dijo, te amo, te amo, pero no lo perdonó. Entonces, él se fue quedando con ella, pero ella es otro rollo. Si ustedes lo ven a él tan descuidado, tan demacrado, está súper mal. Canta como Ben Affleck, que Jennifer lo tiene ya, sequito. Que ya no da más. Pero es mejor cantante Ailín que... Ailín, ¿y por qué tú crees que esté tan delgado? Creo que tiene mucha actividad nocturna. Sí. No, 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 no siento que sea eso. O mucho talco colombiano. No, no siento que sea eso. No, no siento que sea eso. Y piensa que entonces que... Sí, mucho talco colombiano. Lizzy, ¿tú crees que sea que él esté arrepentido y por eso que él esté tan delgado? Porque quizás esté arrepentido de lo que hizo. Sí, sí sufren. Los hombres a veces cuando pierden una buena mujer, cuando ellos la riegan, comienzan a refugiarse en las drogas, en el alcohol. Y sí sufren mucho. Entonces ellos van cayendo y se van... En muchos problemas, en muchas adicciones de las drogas y el alcohol y todo. Y lo peor es coger una mujer que tampoco te dé el cuerpo, porque no te cuide, que no te apoye, que no te diga, no, amor, eso no se hace. O sea, cambia tu forma de... Pero es que ella lo ha dicho. Ella lo ha dicho. Ella está con él. No lo ama. Ella está con él porque le da fama y dinero. ¿De veras? Sí, tú tienes que ser más que estúpido para no darte cuenta. Es que Jailín tiene 20 años. Entonces no me digas así, porque yo sí estoy con muchas, ¿eh? No, pero es que ella... Es que Jailín tampoco es que sea culpable, porque ella le habla claro a él. Ella siempre lo dice. Yo estoy con él porque tiene fama y dinero. Y porque esto, porque lo otro. ¿Lo dicen los micrófonos? Lo ha dicho él. Lo ha dicho, sí, lo ha dicho. No, ella lo ha dicho. Inclusive yo lo miré en un programa... Por razón no puede... No puedo mencionar los nombres de los programas, ¿verdad? Sí, sí, puedes aquí. Porque nosotros estamos en un programa exclusivo de acá, mi viejo Fefo. Todos nos hacen... Este niño Fefin, perdóname que te interrumpa. Tiene voz de locutor. De los actuales. Déjame decirle algo a Fefin. Fefin, todos los programas les faltan manitas para pelarme. No, yo sé. Y ahí vamos para arriba subiendo. Entonces lo que te quiero decir, yo miré esos chismes de la mujer de Anuel. Y pues ella dice que ella ha estado con él por el billete, por la fama, por los lujos que tanto le ha comprado, por las carteras, por los carros, los Lamborghini, todo tipo de carros. ¿Y quién está más guapa? ¿Carol G? Es que depende lo que guste. ¿Carol G? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, a mí me gusta, porque ella tiene más cuerpo, ella es más original. Y aparte no tiene tantas cirugías. Ella es más original, a eso voy yo, ella es más original, más natural. Todo su cuerpecito es hermoso. Y Yailin no, porque Yailin a mí no me gusta para nada, porque ella tiene su cuerpo. Bueno, a ti no te gusta ninguna mujer, Beto. No, pero yo sé, pero yo soy una persona de mente abierta, podría decir yo que soy una persona que me gustan las mujeres o me gustan los hombres, las dos cosas. Solo la mente tienes abierta, repóndeme. Me pueden gustar las mujeres y los hombres, entonces. Pepín, contéstame, solo la mente tienes abierta. No, todo tengo abierto. La chiquera, el tenado. Todo, entonces estamos en un canal, en un show muy abierto. Yo tengo una pregunta para ustedes, ¿por qué hay todas las canciones de reggaetón, tienen 100 millones de vistas en YouTube y todas son de Anuel, Fit, Bad Bunny, Anuel, Fit, Karol G, Anuel, Fit, hay como tres que son gallos de todos y hacen todas colaboraciones con otros reggaetoneros, pero mil millones de vistas, o sea, está impresionante. Sí, porque Anuel y Bad Bunny ahora son de la mano. Imagínate cuánta juventud hay en el mundo. Creo que hasta se queda corta la juventud del mundo, los números, si tú te bajas los números, a las vistas que tienen, en realidad algunos lo que pasa es que no tienen alcance al internet, si no se fueran más todavía. Hay una canción muy chingona de reggaetón que me gusta mucho que se llama China, China, que está bien padre la canción. Sí, la canta Anuel, Karol G, Daddy Yankee. Farruko. Farruko. Bueno, solo falta el general para que salga en ese video porque son como 20 cabrones, pero está bien padre la canción. Sí, ¿te gusta? Sí. Está bien vieja la canción ya. O sea, estás diciendo que ya no estoy en moda. No, pero esas canciones son las más bonitas, no sé si han visto una también. Que roncan parece que se llama, que sale Ozuna y hablan de que tanto que roncan. Espérame, Ozuna es donde haces el baño. Ozuna es otro cantante que también está muy pegado. Es que es uno medio feo. Ese es otro que también tiene la mente abierta. Uy, sí. El Ozuna. También con todo malito. Viene todo abierto. No tiene plato aborrecido como yo. No. Pero sí, Ozuna. Es que no deberíamos de tener plato aborrecido. Sí, pero Ozuna también tiene bonita música. A mí me gusta el reggaetón. Sí, canta muy bien. Él tiene una música. Se le da miedo a la cantada con el micrófono. Como la música de Farruko también. Sí. Farruko, ¿eso existe todavía? Sí, sí. Sí, todavía. Pero se volvió pastor, ¿no? Está haciendo música. Su canción cristiana que acaba de sacar es una de las más pegadas. Está en el top 2 de la radio. Pero cristiana. Se dice cristiana. No, se dice cristiana. Se dice cristiana. Pero no es cristiana. Él todavía sigue en la música del mundo. Bueno, sigue en la canción. No, no, no. Porque él siempre... Sí, porque mira. Por ejemplo, desde luego anda haciendo show en todo. Porque los artistas tienen show en Latinoamérica, en todo el mundo entero. Pero él ha dejado el show. Él todavía anda en show ahorita. Él ha dejado los shows. Ajá, pero si él lo invitan, él va y hace show y canta su música. La música que ha hecho cuando empezó a ser de artista. Que no ha sido muy limpia, que diga. Porque vamos a estar claros, en sus canciones él dice de todo. O sea, primero se quieren chupar el celulo y luego le piden perdón a Dios. Porque hizo pepas. Pepas es una... Hizo pepas, sí. Es una pepa bien buena. Es una de las que... Sí, una canción buena. Todas las pepas son buenas. Pero es una de las canciones que en pocas canciones te llaman a que tomes droga, que uses droga. Todo el mundo en pastilla en la discoteca, dice. Todo el mundo en pastilla en la discoteca. Ajá, y es una de las canciones que ha vuelto loco a los... Pues a los jóvenes. Ay, bueno, pero eso no me sorprende. ¿No se acuerdan de la canción de... Es muy famosa. ¿No? Esa de lo Minion, ¿o qué? No, pero eso sí es como del 2000. Eso sí es como del 2000. No sé qué canción. Un día pongo en la internet, se llama... Sí, o es como la música de Bob Booney también. La que dice, si tu hombre no te dice no sé qué... Si tu novio no te hace de aquí. Ahí va la pregunta bomba, Fefo, para Lizzy. Escucha, Lizzy, tienes que contestarle a nuestro auditorio. ¿Cuándo te vas a volver cristiana? Porque todos los reggaetoneros se vuelven cristianos, todos. Yo fui cristiana antes de ser reggaetonera. ¡No, no soy de esa! ¡No! Yo creo que yo cumplí lo que la Biblia dice. Bueno, una parte donde dice, dale tu juventud a Dios. Tu juventud a Dios y ahora pues ya estoy... Y ahora es al revés, estás en todos los de géneros. Sí, sí, pero... Sin ofender a nadie, sí. Cuando estaba muy jovencita me gustaba mucho la iglesia. A mí, mi papá... Bueno, mi padrastro me sacó a la iglesia porque cada vez que yo llegaba a la iglesia él me decía que me hubiera quedado a dormir con el pastor. Me quería abrir la puerta. Entonces a él le gustaba que me fuera de party y me fui de party. Le hice caso. Pero el pastor te bendició varias veces. Sí, muchas veces. Te bendijo. Sí, muchas veces. ¿Cómo pasan? ¿Cómo? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos pastores no le dan a las ovejitas amor? No, nunca he tenido una mala experiencia. Sí, sí, mi amor. Pero mira, eso no puede ser así. Tú haces primero, cometes todos los pecados. Y ya, porque ya tú estés bien viejita, vas y te entregas a Dios, ya te perdonan. No, no es justo. No es justo porque ¿cómo le vas a entregar a Dios tu vejez? O sea, ya no, no, ¿para qué? Bami cuando ya se vea. Pero que cuando estés vieja ya qué vas a hacer. También después le sigo, le sigo, le continúo lo que empecé de joven. Ah, qué bueno, muy interesante. Ella sigue. No, ella sigue con su vida y todo. Que por cierto, ella viene a cantar al veintipico, viene a hacer un concierto en Houston. No más, no viene más. Dicen que después como se está separando, que son los rumores, y bueno, esto lo confirma que ella ya canceló casi todos sus shows en todas partes porque ya Noel no se va a presentar. Y ustedes saben, nadie va a ir a ver a Yailin, vamos a ver a Noel. Todo el que pagaba iba a ver a Noel. Es cierto. Nadie iba a su concierto por verla a ella. O sea, si ella se presenta sola, nadie va a ir, ella no va a llenar. Con razón, fíjate que con razón no podía dormir, porque no va a venir Yailin. Ella iba a venir el veintipico acá de Houston. Sí, voy a pedir disculpas también a todos los que me compraron boletos para Yailin. Tengo que devolverle la plata, por ejemplo. Pero así que... ¿Estás vendiendo boletos tú? Sí, tenía los boletos, yo estaba en el concierto de ella. ¿Y vas a hacer alguna colaboración? Y vas a abrir tu concierto, ¿no? No lo iba a abrir yo, iba a venir una chica de Nueva York, que por cierto también quedó muy mal con la gente porque se compró su boleto, ahora tienen que venir. Gracias a Dios, la muchacha graba aquí en un estudio en donde yo grabo también. Entonces, ella viene aprovechando su vuelo, va a venir y grabar porque ella va a venir al concierto, entonces nos ha quedado mal a mucha gente. Y porque en Texas es más barato que en Nueva York. Oh, no. Sí, 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 es cierto, sí. Aquí una canción, la graba una canción en video con mil quinientos, allá son seis mil dólares. Bueno, por eso todo es más grande en Texas. Exacto. Sí, no ofender al, al, a mi Josecito. ¿Por qué? Josecito, saludos, te vamos a extrañar ahora. Bueno, a ver, si yo no sé nada de reggaetón, a la gente que nos ve de 60 años como yo, ¿qué le recomendarían para empezar? ¿Con qué deberían empezar a oír reggaetón? Yo creo que ella es la mejor para, para eso, pero yo vi un tips por ahí y yo no soy reggaetonera, solo una eléctrica pegajosa y un buen ritmo y un buen autotune y se acabó, yo era reggaetonero. El buen autotune, fíjense que yo he tenido una mala experiencia con el autotune, porque este, cuando tú grabas con autotune y luego te vas a concierto, autotune, es como que te cambian tu voz y te la hacen más finita, pero el problema es cuando vas a un concierto. Miren, yo hice el peor ridículo en iCloud una vez, yo iba con la canción bien afinadita, bien bonita y me ponen el micrófono con mi voz, o sea, ni siquiera ecualizaron, porque si tú ecualizas, si hay una persona que llega, prepara y ecualiza, tu voz se puede oír también con el autotune, como la que está la canción, pero yo no llegué ni a prueba de sonido, yo bien, bien, como dice la mala palabra. Como los chismosos show, que no tienen ni micrófono. Y fui y empiezo. Y ya los compró Fefo todos, todo esto es nuevo Fefo. Y empiezo a cantar con el autotune. Mi padre los compró. Mi abuelo, mi abuelo. Su abuelo. Bueno, ¿qué pasó con el autotune en el iCloud? Entonces comienzo a cantar yo y se oía mi voz sobre la voz del autotune, era totalmente diferente y eso se ve horrible, horrible. Te hicieron quedar mal. Entonces yo lo que hice, no, me quisieron hacer quedar mal, lo que hice yo, comencé a hablar, pero sin mi voz, para solo seguir el ritmo de la canción. Entonces ahí, así prácticamente traté de quedar bien en el concierto, pero estaba mal, o sea, no. Grabar con autotune creo que para conciertos no está bien. Pero ahora el autotune ahora todo el mundo lo usa. Sí, claro, para un famoso es fácil, para mí no, ¿verdad? Porque me puedo llevar, quien me hace las voces, quien me, quien me, quien mi propio DJ que va a dejar todo como yo lo quiero, ellos llevan su propio DJ, su propio, lo que le hacen sus voces, si se cansan hay uno que está cantando atrás de ellos, tienen todos los medios para usar autotune, pero uno tiene que esforzarse más, afinar más y grabar con su propia voz y usar lo menos posible de autotune. Bueno, entonces, recomiéndale a nuestros seguidores de 60 años, porque sí tenemos un buen... ¿Está bien? Son miles de... Algo para que empiecen... ¿Con qué artista deberían empezar a oír reggaetón? Ah, yo creo que con Chaco la melodía. ¿Es eso? ¿Son tus canciones o qué? No, no, pero es que ahora la música chilena es como la que más está pegando, no sé si han visto que son ahorita los número uno en el reggaetón, esos mambos pegajosos, esa, la cumbia 3D, la cumbia 420, no sé, algo así, eso es lo que más está pegando. Yo les recomiendo que se vayan a la música chilena como John Rae 23, y ellos les van a encantar la música, se van a ir viendo. Son los primeros ahorita. Yo no lo he escuchado, ni nada. Se los recomienda. Yo sí lo he escuchado, tiene buena música, sí, buena música. O sea, pero no, yo pensé que iba a decir Daddy Yankee, don Omar, algo así. Pero Daddy Yankee se está retirando. Los que Daddy Yankee nos están retirando y aparte su música es como... Daddy Yankee saca una canción al año y a todo el mundo se la puede. Lo que pasa es que han sido uno de los primeros artistas de reggaetón. ¿Qué es el reggaetón? Se han ganado su puesto, porque nadie lo puede supo. Y han llegado miles que han tenido incluso muchísima fama, como Bad Bunny, por ejemplo, que tiene muchísima fama, y aún así no le llega los talones a Daddy Yankee. Es que el género de Daddy Yankee es como bien limpio, es muy bueno, muy pegajoso, y hasta sus videos son bien sanos. O sea, en cambio, ya hablando de Bad Bunny, es otro caso aparte. Es único. Aunque es el más famoso, ahorita. Sí. Pero ya en dos años... Pero si usted ya lo vieron, sacó su propia canción con vestido de mujer. Sí. O sea, es extravagante. Se puso un... Yo lo miré con un vestido como base, ¿verdad? Con un gran vestido y una falda así como bien ancho. Y una bota, una bota que le tapan hasta las rodillas, unas grandes botas. Pero eso en París está de moda. Muchos hombres lo pasan a ver así. Y acá con ganchos en su pelo y en una maravilla así como una mujer. ¿Te excitó, verdad, Fefin? Fefin no sea envidioso. No, pues viste que yo pienso que se ve bien él. Está bien que se haga su show, se ve bien. Pues a la gente le gusta. No, Fefin, tú no te estás vistiendo así, porque todavía en el Walmart no hay de ese tipo de rojo. Sí, pero... Y en el Ross. Aquí tengo que andar así normal. No tengo que andar acá. Si no, ya anduviera con ese vestido. Si no, ya lo compró. Si no anduviera así o si no anduviera con otro tipo de vestido más al moderno. Sabemos, sabemos que anduvieras así. Sí. Bueno, a ustedes tres les encanta el reggaetón. ¿Desde cuántos años empezaron a oírlo? ¿Cuántos años llaman el reggaetón? Bueno, yo creo que yo soy de Latinoamérica, de Honduras. Allá, ustedes saben muy bien, como tú, de Cuba. Nosotros, Latinoamérica, Cuba, nosotros escuchamos la música reggaetón. Nos encanta. Yo pienso desde que nací, nací escuchando música reggaetón. No, yo no. No, yo no, pura ranchera. Porque mis padres no ponían reggaetón. Y mi papá tampoco. Ponían canciones románticas. Pero lo que no entiendo, Lizy, siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué se llama reggaetón si realmente no parece reggae? ¿Has oído el reggae? Pero es como una mezcla. ¿Sí tiene parte de reggae? Sí, claro, la base. Por eso se llama reggaetón, porque inventaron una mezcla. Como ahora está el drill, que es una mezcla también de reggaetón. Está el reggae, el reggaetón, está... Pero dílele, es reggae más qué? ¿Reggae más qué? ¿Mastón? Gracias, May. Gracias, May. ¿Por qué hay que hablarte así para que entiendas? ¿Por qué últimamente andas perdido? No, porque ton debe venir como de chaquetón o de algo así, ¿no? O ton, ajá, exactamente. De auto-tool. Pero chaquetón puede ver el programa. Hazme favor, hazme favor, Fef. Pero... Quiere que le haga el favor. Quiere que le haga el favor, dice. Pero bueno, a nuestros... A tu auditorio más grande, le recomiendan que oiga reggaetón. Porque mucha gente de mi edad dice, ay, no esas porquerías que ahora los muchachos... Yo les recomiendo mis canciones, está muy sana. Cántate un reggaetón. Cántate uno. No, ni mi teléfono para poner una pista ahorita. Pero, ¿cómo así sin pista? Aquí está el teléfono. Y también bailas como Karol G y todo. Sí, cuando todo... Perreas durísimo. Durísimo. Una partecita de luna. Una partecita, queremos escuchar. Dijeron una partecita, ¿no? Cállense, dejen cantar a Lizzie. Un poquito más. O la otra. Atrévete a hacerlo conmigo y no le hagas caso al presente. Eso. Bueno. Yo pensé que le ibas a cantar cuando dijiste, atrévete. Cuando dejó atrévete. Yo pensé que te iba a decir, atrévete, te salte del croce de esta pasión. Eso no es reggaetón. Eso es reggaetón. No, eso es calle 13. Eso es como... Eso es calle 13, hay que cantar. Sí, es reggaetón. Es reggaetón. Entonces hay varios tipos de reggaetón, porque eso suena más... Sí, hay reggaetón pop, como el de Shakira. Es pop. Es el estilo pop. Hay reggaetón como... ¿Shakira es reggaetón? Sí. Pero es pop. Reggaetón. Me quiero volver chango. Yo no sabía... Y a mí son mis favoritas, Shakira, creo que... Si a mí me dicen con quién quieres hacer un fit, aunque esté Karol G y todas las famosas... Yo digo, no, Shakira. A mí también es Shakira. Porque a mí me sale muy bien. A mí también me encanta Shakira, porque aparte que es ella original, natural... Ustedes escucharán, si un día tienen un carioque, yo canto una canción de Shakira, ustedes no saben si la canta ella o la canta. Y sus canciones también. Me sale igual, igual. Yo me acuerdo que un día agarré el micrófono y nadie se dio cuenta que yo estaba cantando en una pista de Shakira. O sea, me acuerdo que hasta Enrique Iglesias está haciendo reggaetón. Muy malo, pero bueno. No lo he escuchado, la verdad. ¿No? No. Y no lo quiero escuchar. Es que ya él no se escucha. No, ya está arcaico como yo. Y viste lo que le pasó en un concierto, que puso un dron y lo intentó agarrar para que se viera más y se picó un dedo. Le cortó la mano, ajá. Que él mismo salió a decir que sentía vergüenza. Hasta yo sentí vergüenza. Y no fue mi dedo. Pero él es el del pelo de colores, ¿no? O sea, ahora sí me han dado una cátedra de lo que... Yo pensé que solo el reggaetón era lo que cantaba desde Don Omar, Daddy Yankee hasta... Y esos eran los mejores que había. Esos eran los mejores. Esa es la vieja escuela, es lo mejor. Igual que Winston y Yandel. Nunca se va a superar eso, la verdad. ¿Y qué me dicen del otro? Que ya tampoco sale uno que tenía barba. Bueno, pues todos son pelones y barbones, pero... No, no, no. Este... Bueno, es que todos se llaman igual también. Gente de zona. Que uno que era calvo y otro que tenía barba. Wisin y Yandel, tú dices. Vaya, Wisin y Yandel. Están cantando. ¿Qué pasó con uno que se llamaban Chino y Nacho? Chino y Nacho. Ellos se separaron. ¿Eran para acá? No. ¿Y qué pasó con gente de zona? Nicky Jam. Había otro que se llamaba Nicky. ¡Ay! Ahora sí. ¿Qué se hizo? Siguen cantando. Gente de zona canta re bien. Al fin alguien que reconoce el talento cubano. Por cierto, muy buena música. Gente de zona. Gente de zona tiene una rola que a mí me encanta. Ahora ahí va el otro Fefo que ya está atrás del palo que no sabe quién es gente de zona. La de Miami me lo confirmó. Gente de zona. Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo confirmó. Dice, Honduras me lo llamó. Dice. Y Salvador por ahí se coló. ¿Sí? Sí. O sea, entonces, el reggaetón de antes está mejor que el de ahorita. Sí. Mil veces. Mil veces. O sea, ustedes no le recomendarían a la gente que oyera lo que hay ahorita. Yo creo que es muy bueno, ¿no? Yo creo que si le gusta, cada quien busca su línea que le gusta, puede escuchar, no le puedes recomendar cómo escucha esto. Porque tal vez no le gusten, ¿no? No es su línea. Hay personas que le gusta más lo romántico, la bachata. ¿Hay reggaetón romántico? Sí. Yo tengo reggaetón romántico. Un reggaetón con bachata también, como Manuel Turizo, que canta canciones preciosas, que es un remix. Cántalo un poquito, ¿verdad? Yo no sé cantar. Canta, cantar. ¿Cuál? Una, una, Maggie. Ando manejando por las calles que me gustan. Mira, fefó, no haga eso. Manuel Turizo. Y voy y me hacen coro. ¿Por qué no hablan de Nicky Jam? Nicky Jam era como el Bad Bunny de su momento. Y Nicky Jam, sí, sí, de Nicky Jam me gusta casi todas sus canciones. A mí también me gusta Nicky Jam. No, no, no estamos hablando de Joteria. Sí, estamos hablando de... No, a él le gusta Juan Fabriel. No, Nicky Jam. No, pero ahorita estamos hablando de reggaetón, de estos artistas, no de Juan Graviel. Eso ya podemos hacer otra cosa más. ¿Tú te imaginas a Juan Graviel ahora? Querida, pum, 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 pum. En el semi. Ay, que está buena también, fíjate, está buena, ¿sí? Sí, es lo que hacen ahorita. O sea, todos le meten sonido reggaetón. Sí, eso le quería decir también que últimamente los artistas están como coleccionando las pistas antiguas, se llama reciclar música, están reciclando música con lo antiguo y lo de ahora. Sí, ajá. Y se están uniendo todos como si, digamos, hay un artista que está como un poquito quedado, ¿verdad? Viene Daddy Yankee o Nicky Jam y lo llaman y dicen, no, ahorita no le hacemos un remix de esa canción. O sea, lo están plagiando y luego sale un familiar y dice, no, derecho doctor. O sea, que pronto va a haber un... No, no se llama desplagio. Porque eso lo hacen con permiso. Va a haber un dueto Leo Dan con Nicky Jam. Puede pasar. Y no se lo hacen. Sí, ves, ahorita también este Marc Anthony ha estado haciendo con ya de los de reggaetón, haciendo música. A la de ellos, a la están cambiando. Marc Anthony es un gran cantante. Sí. A Magui le fascina, aunque parezca lagartija parada. A mí me encanta, cierto. A mí me encanta, Marc Anthony. Y a ustedes, ¿a quién le gusta? Díganlo, ¿qué reggaetonero le gusta? Y que digan... Si deben ver sus comentarios, ¿qué reggaetonero le gusta? Espérame, antes de que corten, invita a la gente a que vea tu canal. Sí, los invito a todos a que vean mi canal. Hay mucha música de todo género. Hay de emboss, romántico, reggaeton, perreos, trap, pap, hasta una tiradera por ahí por alguien que me tiró a mí una barrita. Yo le tiré una canción. Creo que no me falta letra. Así que váyanse a Lizzy John oficial y ahí está mi música. Si no les aparece, porque hay muchas Lizzy Johns. Lizzy con doble Z. Sí, con doble Z. Es L-I-Z-Z-Y-Jones. Oficial. ¡Cojones! Bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita y regánarnos un like. Un beso grande hasta sus casas. Chao. Chao, chao.